La mirada de los jóvenes tiene que sonreír los ojos de los adultos. Están vacíos. Ahora, ahora, tienes ganas de dormir. Pesa la cabeza. Pesa los barcos. Pesa los hombros. Ahora, muérete. Muérete. Muérete profunda. Eso es. Estás dormido, pero me puedes escuchar. Si puedes hablar, sí. Sí. Sí, fluido y mal. Entonces, ahora, levanta la cabeza y abre los ojos. Estamos en la playa. Esa playa de la que me hablaste el otro día. La pared está baja. Estás jugando. Haciendo castillo de la ley. El caballo está sobre ti. Majestuoso, precioso, hermoso. Que andamos arriba cremosa, ¿lo es? Sí. Tú le preguntas si te duelen las vienas. Si te duelen el caballo. Y el que le contesta. Que sí. ¿Tú qué le dices? Te lo voy a quitar, ¿vale? Y el que te responde. No puedes. Tienen en el caballo. Como a Jesús, Jesús, en los pasajes que te dé tu madre de la vida, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso es algo que solo van ellos a ver. ¿A mí puedes contarme? Ah, ¿cómo se llama? Eko. Eko. ¿Por qué estás cadenado? Por los pegados del pecado. ¿Qué te dicen? Ven, ahora, que le va a irnos y serémos uno. Uno. Caballo y jilete seréis uno, ¿verdad? Sí. Vámonos al estado. Estás en el estado, que es su templo. Sí. Aquí está el caballo que terminaba y que te hablaba. ¿Qué te dicen? Caballos de su vellín. Caballos de la barra. ¿Gracias? Sí. Caballos de la barra, caballos de la barra, caballos de la barra, caballos de la barra. ¿Y quién te enseñó a montar? ¿Fuegos? No. Eko es un cabrón. Caballos de la barra rompen el cuello sin pecado. Es la ley de la vida. Lo conseguiste, lo eliminaste. No hay que hacerlo, no me quedaba más remédito. O sea, que escapabas de casa y por las noches entrabas en el establo y montabas a los caballos. Pero ve una llave y hice un duplicado. Pero ahora tienes la llave en tu mano y la introduces en la cerradura de la puerta. Despacito, para no despertar a nadie. Le guisan todos los caballos. ¿Verdad? Sí. Y dándote fijamente. Pon el hilo. Diamante. ¿Qué es lo que haces? ¿Nero? ¿No? ¿Qué haces? Tongo las santañas. Las santañas le salto a sus cascos. Son de arpillera, que no se haga daño. No le gusta cabalgar tan tarde, pero lo hace por aquí. Respira su cuello para que le ponga las bris. Y una vez en unidad, lo llevo fuera. No le pones la silla, ¿no? Eso jamás. Diamante es dócil. Camina despacio por el sendero. Hasta que llegamos al campo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Entonces, chau! Empieza a ponerse nervioso. ¿Por qué no quieres jugar en el campo? ¡Obligale! Yo quiero avanzar. Camina. Venga, camina. ¿Cómo es el campo? Descríbeme luego. ¿Es grande? Este es... Es inmenso. Está cubierto de niebla ahí. Hay ortigas. ¿Me quito nuestro pato? Me lo quito todo. ¿Dónde deja el barro? En el hueco del arro, cerca de la abeja, donde nadie la puede encontrar. ¿Y ahora qué te pasa? ¡Quema! ¿Qué es lo que quema? La niebla, la niebla, ¿de qué más? Necesito el bocado humano. ¿Qué es el bocado humano? El palo. El palo, el palo sagrado. ¿A qué sirve el bocado humano? Para morderlo. Para no llegar tan rápido. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces? Foco al diamante. Al cariño por todas partes. Por el vientre. Por las costillas. Sus costillas de marfil. Sus soñales se abren para mí. Sus ojos. Esos ojos. Luego le doy azúcar. ¿Interrumpir azúcar? Sí. La última cena. La última cena antes de que. Ándale. Todo. Es pecado. Ya está. Ya está listo. Ya lo puedo montar. Muy bien. Ándale. Entonces, si ya estás listo. ¡Ah! ¡Montame! ¡Ecus! 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 ¡Corre, Ecus! ¡Corre, Ecus! ¡Corre! ¡Jalamba! ¡Jalamba, Ecus! ¡Jalamba! ¡Fuele! 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 ¡Fuele como cuchillas raciándome la piel! ¡Fuele! ¡Fuele! es bueno, Ecus es bueno, él es el siervo de Dios y el verdadero, yo soy un pecador, sí, soy un pecador, soy un pecador, Ecus, hijo de Graupus, hijo de Precus, corre, corre adelante, el rey cabalga sobre Ecus, el más poderoso de todos los caballos, no, yo puedo montarlo porque somos uno, dueño suje del cuerpo, nos hemos fundido en uno, esta noche cabalgamos juntos contra ellos, contra todos ellos, quienes son ellos, quienes son todos ellos, los enemigos y los suyos, quienes son los enemigos, las ordenes de mi papá, las de mamá, y los suyos son los pantalones de montar, las botas con espuela, las carreras, las ferias, los pláticos, la justa, todos lo exhiben, con su propia vanidad, ¡vanidosos! Vamos, Ecus, a por ellos, así, sigue, sigue, Ecus, sigue, así, mira, las bagueras nos atrinan, enseñarles cómo se va a loco, así, Ecus, el todo poderoso, se ató contra todos, sus enemigos surgen, a por ellos, Ecus, no los dejen de escapar, así, así, esotéanos, esotéanos, esotéanos a todos, a todos, así, magnífico, así, les ríes al viento, estoy dirigido en el viento, dirigido en el viento y desnudo, desnudo, sigue, así, Ecus, sigue, quiero estar dentro de ti, quiero sentirme dentro de ti, te amo, Ecus, así, así, Ecus, quiero que seamos una persona, una sola persona, ¡Avenecus! ¡Avenecus! ¡Avene! Una mano sobre el pecho y la otra sobre el cuello, respirando su frío y dulce ambiente. Ahora Ana, se ha ido a descansar y me ha dejado solo, comemos, puedo escuchar la voz de la animal a través de la negra cueva del subconsciente, puedo proyectar la tecla de mi linterna sobre él, y él está esperando, burlándose de ella. ¿Por qué? ¿Crees que puedes comprenderme? Me dice. Llevo, haciéndome estas preguntas a lo largo de mi vida profesional. Un niño nace en un mundo, en un mundo rodeado de fenómenos con la misma capacidad de esclavizar. Huele, palpa, chupa, una incontable cantidad de acontecimientos y todos estos fenómenos se unen a una cadena de grilletes. Y de repente uno de ellos está aquí. ¿Por qué? Yo puedo rastrearlos, puedo, puedo separarlos, pero ¿por qué estaban unidos? Sonar y los sabe. Yo no lo sé. Compréndeme, mi trenos. Compréndeme.